Como parte del programa DivertiCiencia en tu Comunidad, que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas, investigadores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias impartieron el taller Cromatografía de Vegetales a niños de la Escuela Primaria Leyes de Reforma en Ciudad Victoria. Alrededor de 90 alumnos participaron en esta actividad práctica que les permite realizar un experimento científico de biología a partir de una observación de carácter elemental y cotidiano, el cambio de color de las hojas, en el que fueron capaces de conocer e identificar los pigmentos vegetales presentes en el extracto de las hojas de distinto material vegetal. El taller fue impartido por la doctora María Teresa Maldonado Sada, investigadora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, quien a través de este taller, divulga el conocimiento científico generado al interior de la Casa de Estudios para estimular el interés de los niños por la ciencia en edades tempranas y así desarrollar su potencial mediante aprendizaje basado en experiencias.